En este momento en este lugar se dio una canción que es de todos ustedes. Dársela a la canción. Al borde del fracaso A un paso de tu amor Me va pasando el tiempo Llegando desde el cielo Como un reloj de sol Tan lejos de la vida Cerca de tu voz Apoyando en sus días Llenándome las días De desesperación A ver si nos pita todo Porque quiero desabarrarme De todos mis padres Desaparecer Que me aporten con tu corazón Que me aporten con tu corazón No puedo despegar de estas tierras del sol, pero no me dejes pasión, Señor, no puede ser llenado de cosas que yo soy. No puedo despegar de estas tierras del sol, pero no me dejes pasión, Señor, no puedo despegar de estas tierras del sol, pero no me dejes pasión, Señor, no puede ser llenado de cosas que yo soy. Y vamos a tratar de estar medio cerca, porque es posible que semejante belleza. Porque quiero desamantar de todos mis males, desapareciendo mi corto corazón. No puedo despegar de estas tierras del sol, pero no me dejes pasión, Señor, no puede ser llenado de cosas que yo soy. No puedo despegar de estas tierras del sol, pero no me dejes pasión, Señor, no puedo despegar de estas tierras del sol, pero no me dejes pasión, Señor, no puede ser llenado de cosas que yo soy. No puedo despegar de estas tierras del sol, pero no me dejes pasión, Señor, no puedo despegar de estas tierras del sol, pero no me dejes pasión, Señor, no puede ser llenado de cosas que yo soy. No puedo despegar de estas tierras del sol, pero no me dejes pasión, Señor, no puede ser llenado de cosas que yo soy. No puedo despegar de estas tierras del sol, pero no me dejes pasión, Señor, no puede ser llenado de cosas que yo soy. No puedo despegar de estas tierras del sol, pero no me dejes pasión, Señor, no puede ser llenado de cosas que yo soy. No puedo despegar de estas tierras del sol, pero no me dejes pasión, Señor, no puede ser llenado de cosas que yo soy. No puedo despegar de estas tierras del sol, pero no me dejes pasión, Señor, no puede ser llenado de cosas que yo soy. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no!